Hola amigos, hoy venimos con un video super interesante y es que si leíste el título o viste la miniatura estoy seguro que este video te ha llamado la atención y es que seguimos con la colección de los videos de HyperOS, pero esta vez te voy a enseñar a cómo desinstalar el nuevo centro de control de HyperOS y es que muchos me han estado pidiendo en los comentarios de los videos anteriores, cómo desinstalar el centro de control e incluso hasta Instagram me han ido a visitar para poder pedirme cómo desinstalar este nuevo centro de control así que hoy lo vamos a hacer, no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer ahora chicos es lo que les dije al inicio es vamos a quitar este nuevo centro de control de HyperOS, vamos a enseñar a cómo desinstalarlo para que puedas tener el anterior centro de control seguimos con estos dos modelos, el Xiaomi 12T Pro y el Redmi Note 11 Pro versión 4G y es aquí donde vamos a hacer este pequeño mini tutorial y es que no solamente es mini tutorial sino que también es pequeño mini tutorial entonces chicos vamos a quitar este nuevo centro de control que no sé por qué algunos quieren quitárselo pero para los que no les está funcionando correctamente este centro de control vamos a enseñar rápidamente cómo desinstalarlo para eso vamos a ir aquí a las configuraciones y vamos a buscar la opción de aplicación es por aquí donde está aplicaciones, ingresamos, una vez que estamos allí vamos a ir a la segunda opción o la opción que diga administrar aplicaciones, ingresamos por aquí y aquí vamos a hacer algo bastante interesante por lo general aquí nos va a aparecer dentro de estos tres puntitos la opción que dice mostrar todas las aplicaciones lo vamos a activar la opción que dice mostrar todas las aplicaciones si te aparece en ocultar ahí no presionas absolutamente nada muy bien una vez que ya le dimos tap en mostrar todas las aplicaciones aquí vamos a buscar una palabra en concreto complemento, complemento ahí ustedes lo pueden ver complemento de interfaz de usuario del sistema es esta opción la que nosotros estamos buscando chicos y aquí ustedes van a ver que yo tengo el nuevo centro de control pero tan pronto como yo le dé tap aquí en donde dice desinstalar las actualizaciones ustedes pueden ver que dice actualizaciones no vamos a desinstalar el programa en sí o el complemento en sí sino lo único que vamos a desinstalar son las actualizaciones así que hacemos tap allí y le doy en aceptar de esa manera como ustedes pueden ver dice desinstalada con éxito yo salgo y cuando deslizo ahí ustedes pueden ver tengo el centro de control antiguo ya no me aparece el reproductor de música por aquí ni me aparecen las dos opciones de la parte superior del brillo y volumen como ustedes pueden ver ya regresé a mi anterior centro de control de xiaomi entonces ahí está de esa manera bastante sencilla es como tú puedes regresar a tu anterior centro de control así que si te gustó este vídeo no olvides darle manito arriba suscríbete al botoncito de aquí debajo o por ahí al costado déjame un comentario para saber que este vídeo te ayudó mucho y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fersa Vala chau chau